¡Hola! Bienvenidos al Liceo de la Barra. El Liceo de la Barra es un liceo de tiempo completo, lo que quiere decir que antes de la pandemia empezábamos 8 y cuarto y salíamos a las 4 de la tarde, pero por temas de protocolo, ahora empezamos a las 9 y salimos a las 2 y media, lo cual sigue siendo un horario más extenso que cualquier otro liceo. Una pregunta, ¿te gusta el Liceo? Sí, la verdad está muy bueno. ¿Te gustan los talleres? Y si te gustan, ¿a cuál de ellos asistes habitualmente? Sí, están muy buenos y bueno, yo asisto a animación, deporte, que son los que más me gustan, y audiovisual. ¡Gracias!